La deserción es traición, soldado. Traición al Führer. Traición a la patria. Traición. Somos un pueblo de asesinos. ¿Sabe qué buscan las SS aquí? ¿Qué estáis haciendo? Han venido por el oro. ¿Oro? ¿O me dice ahora dónde está el oro del judío? ¿O empiezo a fusilar al pueblo entero? ¿Por qué me ayudas? Las SS tienen a Pauli. ¡Paule! Mirad a ese imbécil. Me vendría bien una ayuda. ¿Sí? Las SS. ¿Quién más vive aquí? ¡Soldado! ¡Vamos, cojita a ese cabrón! Yo no aguanto más esta locura. ¿Dónde está el oro? Solo he visto a mi hija una vez estrencido. Me encantaría escuchar sus historias, pero antes tenemos que cazar a unos cerdos macios. ¿Quién es un imbécil, eh? ¡Vamos, cojita a esos carlos! ¡Lo vamos, cojita a esos carlos! ¿Quién es un imbécil? ¡Cámoslo! ¡No! Cámoslo! Gracias.